¡Suscríbete al canal! Tres términos correctos para definir nuestros autorretratos. Hoy quiero hablarles de Braggy y Fotoboom. Braggy. Si las selfies ya sirven para llamar la atención, el término Braggy, derivado de brag, o sea presumir, busca generar reacciones como la envidia, es decir, lo que se busca es alardear de una situación. Este autorretrato fue tomado en un momento extremo por una joven que sobrevivió al accidente del avión en el que viajaba. También hay Braggy desde lugares imposibles como la que se hizo el astronauta Akihoshide durante un paseo espacial en la Estación Espacial Internacional. No menos arriesgada es la de Kirill Oreshkin, desde lo alto de un rascacielos en Moscú, una Braggy que produce vértigo. Fotoboom ocurre cuando se busca estropear una fotografía de una persona o cosa apareciendo inesperadamente en el campo visual de la cámara. ¿Quién de ustedes no lo ha hecho? Si quieres conocer más datos TIC, te invito para que descargues nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canaltrece.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!